Este es el buffet chino señores, para que lo vean, estamos juntos, vamos a dar. Este es el buffet chino. Este es el cumpleaños del fes de Armini, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Este es el youtubero, el gamer, ahí está Fede, ahí va, ahí va, ahí va, echándole las pipitas. Hay que ir de todo, de todo. Dímelo mucho. Estamos vivos, ahí en directo, para los youtuberos. Hay que ir de una cena youtubera. Vamos a grabarla ya. Estamos recibiendo la placa de oro del millón ahorita. 10 suscriptores. De diamantes, suscriptores, diamantes. La de 10 millones. La de 100 es, vamos. La de 4. No, 10 millones. 10 millones, vamos. De suscriptores.